¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos esquites. Espero que les guste mucho esta receta, es muy fácil y los ingredientes ni se digan, son muy pocos. Y para los que no conozcan qué son los esquites, no se preocupen, ahorita van a saber qué son y van a ver lo delicioso que se le van a hacer agua a la boca. Así es que vamos a la preparación y los ingredientes. Así es que no se muevan de ahí y acompáñenme. Esto es lo que vamos a estar ocupando para nuestros esquites. Vamos a ocupar media cebolla. Aquí ya piqué lo de media cebolla en cuadritos. También medio chile serrano, ya que el chile serrano, como ustedes saben, pica bastante. Entonces nada más para darle ese toque picante, piqué lo de medio chile. También vamos a ocupar mantequilla, aceite, unas ramas de pasote para darle ese sabor a nuestros esquites. Y estoy ocupando seis elotes tiernos y también sal al gusto. Vamos a ir desgranando nuestros elotes con la ayuda de un cuchillo. Aquí ya estamos desgranando nuestro maíz con la ayuda de un cuchillo. Vamos a desgranar todos los seis elotes. Ya aquí tenemos listo nuestro maíz, miren, ya lo hemos desgranado. Ahora vamos a poner nuestro sartén. Agregamos nuestra mantequilla. Agregue como lo de media barra de mantequilla. Aceite. ya solamente vamos a esperar que nuestro maíz se cuesta. También le vamos a agregar un poquito de sal. Ya que nuestra mantequilla aquí lleva sal. Entonces solamente un poquito de sal. Dejamos que se cocine por un tiempo. Para después agregarle los demás ingredientes. Ya que nuestro maíz está casi listo, ya pasaron como unos diez minutos. Vamos a agregarle la cebolla con el chile. Solamente agregué un poquito de chile para darle un toque picocito. Ya que el chile serrano, como les había dicho anteriormente, pica bastante. Y como también le voy a dar a los niños, pues ya saben que los niños no comen tanto chile. Bueno, también hay grandes que no comen chile. Entonces, si no comen chile, pues no le pongan el chile, solamente la cebolla, como si lo quisieran. Esto empieza a oler bien delicioso. Riquísimo a huele esto. Ya saben que la mantequilla con el maíz es una mezcla deliciosa. Ya solamente vamos a dejar que nuestra cebolla se vaya cociendo junto con el maíz. Que se termine de cocer y ya esto estará listo en unos cuantos minutos. El epazote es para darle un olor bien rico a nuestro epazote, para darle más sabor. Ya está listo nuestro maíz, miren. Como sabemos que ya está listo. Ya nuestro maíz, miren, están unos granitos, están doraditos. Miren. Entonces, esto quiere decir que ya está listo. Ya lo apagamos, lo recleamos del fuego. Y ahora lo vamos a preparar para disfrutar de estos deliciosos esquites. El epazote, si quieren, ya se lo pueden retirar. Esto era solamente para darle sabor. Bueno, aquí ya tenemos listos nuestros esquites. Y para acompañarlos, si quieren ponerle queso en polvo, mayonesa, crema, salsa valentina, chile en polvo y limón. Como ustedes quieran preparárselos o así solamente los quieren disfrutar con un poco de limón, como ustedes gusten. Aquí yo los voy a preparar. Aquí yo los voy a preparar. Bueno, finalmente así es como nos quedaron nuestros esquites. Espero que les haya gustado mucho esta receta y la puedan disfrutar. Vamos a probarlos. Miren, quedaron deliciosos. El sabor que le da a la mantequilla. Todos los ingredientes que le pusimos para acompañarlo. La mayonesa, el queso, el chile. Bien, por eso si ustedes no le quieren agregar chile picante, este, de los chiles serranos, no se preocupen porque después le pueden poner chile en polvo, este, salsa valentina y quedan bien ricos, bien deliciosos. Los pueden hacer también para vender. Esto se vende bastante allá en México. Bueno, nos vemos en el próximo video. No olviden darle un me gusta. Y si les ha gustado el video, compartirlo. Hasta luego. Delicio.